¡Suscríbete al canal! Todo en un instante, derretir con la mirada un corazón Ella es fuego que se siente en mis labios cuando hacemos el amor Es una aventura andar bajo su blusa, poco a poco acariciar toda su vida Es un sueño darle un beso, ella sabe que me tiene a su merced Mi corazón es suyo, es viento suyo, daría la vida por volverla a ver ¿Quién iba a imaginarlo? Yo convertido en un capricho de su desnudez No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella, me juego la vida por ella No hay nadie como ella, es fuego que quema, es hoy que me muero por ella Ella no es como las otras que dejaron Cicatrices de amargura y de dolor Vivió ella, con ternura, otra vez hizo creer en el amor Mi corazón es suyo, es viento suyo, daría la vida por volverla a ver ¿Quién iba a imaginarlo? Yo convertido en un capricho de su desnudez No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella, me juego la vida por ella No hay nadie como ella, es fuego que quema, es hoy que me muero por ella No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella El fuego que quema y se mete en mis venas, y me juego hasta la vida por ella No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella Me he vuelto capricho de su desnudez, hoy daría todo por volverla a ver No hay nadie como ella, tan dulce, tan dulce, tan dulce, tan dulce, tan dulce, tan dulce, tan dulce No hay nadie como ella, tan dulce, tan dulce, tan dulce, tan dulce, tan dulce No hay nadie como ella, tan dulce, tan dulce, tan dulce, tan dulce, tan dulce, tan dulce Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.